Esto es lo que queda de las gradas del Parque Sixto Escobar en San Juan, pero ¿quieres saber cómo era antes? Más de 90 años han pasado por las murallas del Estadio Sixto Escobar desde su fundación en la década de los años 30, cuando aún se conocía como el Parque El Escambrón. Fue escenario de importantes juegos de béisbol ante sala de los Juegos Centroamericanos de Pista y Campo y posteriormente comenzaron las series internacionales de balo sexto con la llegada del primer tablero. Desde 1936 se celebraron más de 160 carteleras de boxeo profesionales y el estadio tuvo la primera pelea por un título de boxeo mundial donde el gallo Sixto Escobar se coronó como campeón y popularizó el cambio de nombre en el estadio. Se considera un icono cultural ya que el Sixto Escobar vio crear oficialmente el Partido Popular Democrático y fue sede de los Juegos Panamericanos, Hogar de los Cangrejeros de Santulce y sede de la primera justa intercolegial de Puerto Rico en los años 50.